Hola KeyFallovers, en este video te presento la segunda parte sobre la historia y algunos datos curiosos sobre Pentagón. El 8 de enero de 2019, Pentagón lanzó el video de la canción en japonés, Cosmo. Del 12 al 10 de febrero llevaron a cabo sus conciertos Dear Cosmo en Japón. Y el 13 de febrero se lanzó oficialmente el sencillo, ocupando el primer lugar en Oricon y iTunes. El 11 de marzo, Usok lanzó el sencillo Am I Star en colaboración con Lei Kwanlin, ex Wanna One. El 27 del mismo mes, Pentagón hizo su regreso con su octavo minialbum Genius y el sencillo Sha La La, escrita por Usok y Hui. El álbum tomó el quinto lugar en Aon. Los demás integrantes también participaron en la escritura y composición de las canciones. Quino no pudo participar en las actuaciones promocionales debido a una lesión. El 22 de abril, se lanzó el video de la canción Genio en colaboración con sus padres. El 27 del mismo mes, Pentagón inició su primera gira mundial Prince en Seúl y los boletos se agotaron en un día. El 17 de julio, el grupo lanzó el noveno minialbum Summer y la canción Home. El álbum se posicionó en el cuarto lugar en Aon. Los miembros participaron en la escritura y producción de las canciones del álbum. El 26 del mismo mes, se lanzó la versión en japonés de Sha La La. Hui escribió la canción Boy Ness para la evaluación final de Products X Wanna One y fue interpretada por algunos aprendices del programa. El 13 de agosto, se lanzó el video musical de la canción Happins y el 21 del mismo mes, se lanzó el sencillo. Hui interpretó One Side Love, tema para Chocolate. Jino, Kino y Hui interpretaron Miss You para el K-drama One The Campus. Y junto a Usok, interpretaron Show Up para el K-drama Giosyon Survival. Jino, Usok y Hui interpretaron Hopkan Aidu, tema para Lock There in Waikiki. El 12 de febrero de 2020, Pentagon lanzó su primer álbum de estudio Universe The Black Wall y el video musical The Dear Bebe. El álbum se posicionó en el tercer lugar en Aon. Los miembros participaron en la escritura y composición de las canciones. Jan-An no fue parte del álbum debido a que en el mes de julio de 2019, el idol se tomó un descanso por problemas de salud y el grupo llevó a cabo sus actividades para su primer álbum de estudio como un grupo de ocho miembros. Pentagon colaboró con la banda de rock japonesa Gley para la canción I'm Lovin' You, que se lanzó el 5 de marzo de 2020. El sencillo fue parte del álbum del 25 aniversario de la banda japonesa. Pentagon participó en el programa Rua2Kingdom.a, On & Off, Golden Child, The Voice, One News, Berry Berry y TUU. El reality se emitió del 30 de abril al 18 de junio, la cual contó con ocho episodios. El grupo realizó presentaciones increíbles. Para la segunda competencia del programa, Pentagon eligió interpretar sus canciones Shine y Spring Now, una presentación dedicada a su compañero Jinnu, siendo la última participación del idol en el programa antes de comenzar su servicio militar el 11 de mayo. Para la etapa de colaboración, el grupo colaboró con On & Off y se colocaron en el primer lugar en la competencia haciendo una reinterpretación de la canción Kill This Love de Blackpink. El 12 de junio, Pentagon lanzó el sencillo Basquiat y la interpretaron en el episodio final de Rua2Kingdom. El 27 del mismo mes, lanzaron el video performance de la canción. El 6 de septiembre, realizaron una reunión de fans y un concierto online. El 70% de los espectadores fueron internacionales y el otro 30% eran nacionales. El 16 del mismo mes, lanzaron el sencillo Twenty20 y fue la banda sonora del webdrama del mismo nombre. La canción fue compuesta por Kino y junto a Usok escribieron la letra. El 23 de septiembre, Pentagon lanzó su primer álbum de estudio en japonés Universe Day Story, debutando en el séptimo lugar en Oricon y en Billboard Japón tomó el octavo lugar. El 12 de octubre, el grupo lanzó su décimo mini álbum, Wet y el sencillo Daisy. Yan'an regresó a sus actividades grupales después de su descanso temporal. El álbum tomó el cuarto lugar en Gaon. Pentagón obtuvo su primera victoria en el programa musical The Show después de cuatro años desde su debut. El 28 de octubre, lanzaron la versión en chino y japonés de la canción Daisy. El 10 de noviembre, comenzaron a presentar su primer podcast titulado Pentagon's JetPod. El 13 de noviembre, realizaron un concierto en línea, We Live. El 18 del mismo mes, Pentagon lanzó el sencillo Eternal Flame y el 25 del mismo mes se lanzó el video especial. Jin Noh interpretó junto a BB el tema 2-9 para Big Picture Host. El 18 de febrero de 2021, Hui, líder de Pentagon, comenzó su servicio militar. El 15 de marzo, se lanzó el sencillo Do or Not y el undécimo mini álbum Love or Take, posicionándose en el tercer lugar en Gaon. En la lista de Vox, todas las canciones del álbum lograron entrar en la lista convirtiéndose en su primer álbum en lograr este hit. El álbum también encabezó la lista de álbumes de iTunes en 14 países. Los integrantes participaron en la escritura y composición de las canciones. El 9 de abril, se lanzó la versión en inglés y mandarín de Do or Not. Y el 23 de junio, se lanzó su cuarto mini álbum en japonés del mismo nombre. El 18 de agosto, Yuto, Ino y Gusok lanzaron el sencillo digital Cerberus. El 14 de noviembre, Jin Noh fue dado de baja al completar su servicio militar. Pentagon interpretó Honey Drop para el web drama Replay. Ki Noh interpretó Stay With Me para Pumpkin Time y Hui interpretó Imagine para Motley Magazine Home. El 24 de enero de 2022, lanzaron el sencillo Feeling Light y su doceavo mini álbum Invite You, posicionándose en el primer lugar en Gaon, siendo el primer álbum del grupo en lograrlo. En iTunes, el EP encabezó la lista en 30 países. Pentagon se llevó la victoria en Music Bang. Los miembros participaron en la escritura y composición de las canciones. El 3 de mayo, Gusok comenzó su servicio militar. El 9 de agosto, Kino debutó como solista con el sencillo digital Pose. El 14 de noviembre, Pentagon lanzó su quinto mini álbum y la versión en japonés de Feeling Light. El 17 de noviembre, Hui fue dado de baja después de completar su servicio militar. Jin Noh interpretó Keep This Moment para Love All Play. Y junto a Kino interpretó AHA para el web drama User No Phone. Hui actualmente está participando en Voice Planet para ser uno de los integrantes del grupo proyecto del programa. Su participación sorprendió a varios fans. El 21 de febrero de 2022, Ja'an fue a ver a su familia por asuntos personales y hasta la fecha no ha regresado a Pentagón. La agencia no ha hecho declaraciones respecto a su futuro con el grupo. Déjame en los comentarios cuál de estos datos te pareció más interesante. También comenta de qué otro grupo o idol te gustaría que hablara. Si el video te gustó dale like, comenta, compártelo con tus amigos kpopers, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Esto es Keystar Fandom y nos vemos hasta la próxima. Adiós.